No vuelvas a marcharte quiero ver, sufrido tanto por tu querer, mentirosa Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, hoy te dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, y a mi brazo Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, y a mi brazo Mentirosa, 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 mentirosa mentirosa, 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 mentirosa Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más Y a mi plato Mentirosa 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 Mentirosa